¡Gol de Pachón! ¡El Getafe es de primera y Pachón tiene mucha, mucha culpa! ¡A primera, a primera, a primera! ¡Un Getafe es el motivo! ¡Un Getafe se campe! ¡Suscríbete al canal! Hace 20 años nosotros estábamos en la Cibelina celebrando el ascenso del Getafe, bailando, bebiendo y pasándolo fenomenal. Y fruto de nuestro amor por el Getafe y nuestro amor, esa noche concebimos a Pablo. Fue un recuerdo imborrable, maravilloso, de saber a lo poco tiempo que estaba embarazada y decíamos, este niño es hijo del Getafe. Y mira, tiene que serlo porque es tan súper azulón, que es que sí, que esa noche se encargó a Pablo. Nosotros vivimos al Getafe demasiado fuerte, o sea, es una sensación que Pablo sobre todo lo vive, se pone de muy mala leche cada vez que pierde el Getafe. Y yo sufro muchísimo, más que con otra cosa. La afición del Getafe es familiar, porque cuando yo he ido al campo también algunas veces, cuando a lo mejor no puede Javi y tal, y yo veo abuelos, nietos, los hijos y es muy, muy familiar. Y bueno, apoya mucho al equipo. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Yo estaba creado que iba a ser del Getafe, y ahora acompañándome a ver esta especie de museo que tengo en meditación. Estos son algunos de los recuerdos que tengo, como la bufanda contra el Ajax de Amsterdam, o la bufanda contra el Inter. Estas son fotos de los jugadores, que están firmadas por ellos, la verdad que me hizo mucha ilusión. Y aquí ya tengo todo tipo de camisetas del Getafe, y ropa de paseo, por ejemplo esta que es de este año, esta que es de hace tres años, y pues camisetas de hace más años, pero que también tengo mucho recuerdo de ellos. El Getafe para mí en realidad es como una parte de mi vida, o sea, el sentimiento que no se puede explicar, pero es muy grande. Yo pertenezco a esa generación, que desde que vinimos al mundo solo hemos visto al Getafe en primera edición, y fuimos encargados por la euforia de ese ascenso del Getafe. Yo nací nueve meses y diecisiete días después del ascenso. Yo, siete meses y veintidós días. Ocho meses y dieciséis días. Siete meses y once días. Ocho meses y veintidós días. Siete meses y veintidós días. Siete meses y veintidós días. Ocho meses y veinticinco días. Ocho meses y catorce días. Son hijos del ascenso. Nunca se me ha pasado por la cabeza ser de otro equipo porque gane trofeos, porque sea más exitoso, porque al final es lo que uno siente y yo siempre he sentido que era azul de corazón. Para mí ser azulón es un poco, lo podría decir, la válvula de escape, lo que te hace salir del día a día. Ser del Getafe es para mí ser único dentro de todos mis amigos o todos mis familiares. Desde que nací siempre lo he visto en primera y he podido disfrutar de primera división. Y ser del Getafe es un orgullo. Ser del equipo donde has nacido y que el equipo esté tan arriba en primera división, jugando contra equipos grandes, yendo a buenos campos a jugar. Desde pequeñito, desde que nací, este sentimiento y esta afición y esta pasión me la ha inculcado a mi padre. Pues sí, se la inculqué porque es un mérito muy grande. Un equipo tan humilde, tan pequeño, consiga lo que ha conseguido. Nadie se iba a imaginar que 20 años después íbamos a estar aquí. Nueve meses después del ascenso vino mi nieto. Y desde muy pequeño, como te muestran las fotografías, estuvo aquí conmigo muchos entrenamientos de las cátedras cuando yo venía aquí. Todos los finales de Copa que yo jamás en mi vida podía haber imaginado. Porque yo le llevo viendo desde las Margaritas, desde Regional, Tercera División, Segunda B, quién iba a pensar hace 30 años que el Getafe iba a jugar contra el Bayern de Muni aquí. Que Oliver Kahn iba a venir aquí a jugar. O que Toni Kroos estaba aquí en el banquillo ese día, por supuesto. Había quién iba a imaginar eso hace 30 años. Pues aquí lo vivimos. Pues ahí estamos, importándole esa pasión, esa familia, ese calor, esa humildad que tiene ese Getafe, esa familia azulona. Esto lo ha visto desde Primera, pero venimos de un sitio muy humilde, ¿no? Y entonces había que vivirlo con humildad. Y bueno, el poder ver aquí a los grandes equipos de Primera División todos los años, pues es un privilegio que tenemos que aprovechar. La principal persona que es Ángel Torres, que en cualquier momento te le ves, hablas con él en la calle, cualquier problema que tienes, siempre está ahí. Muchas felicidades a Getafe por estos 20 años en Primera. Muchas felicidades a Getafe por estos 20 años. Espero que sean otros 20 años más y que yo pueda seguir viniendo aquí a verlos. Felicidades 20, 20 años para la Getafe en Primera, de nuevo 20 años para los chicos.